Te ayuda a tener una visión un poco más amplia de la empresa, que la visión de una empresa no solo se reduzca a sus números, sino que también se reduzca a todos los procedimientos, procesos y las personas que están involucradas dentro de la empresa. No solo se basa en lo que es la parte básicamente empresaria, sino que también tiene un montón de charlas complementarias que te ayudan a pensar un poco más fuera de la caja. También se ve en el MBA atrás de eso que hay. Cada número tiene atrás un montón de personas, tiene un montón de procesos, tiene un montón de elementos, en los que también uno se tiene que considerar, además del número que es lo más importante, seguir toda la cuestión holística que tiene atrás tanto la empresa como los procedimientos que se van llevando, que en un punto te ayuda a pensar más allá de lo que piensa el resto. ¡Gracias!